Hoy es el día de la madre de este país, Nuestra Virgen de Guadalupe. Es un día muy importante para México porque hay mexicanos y hay personas que ni siquiera son católicos, pero son guadalupanos. Creo que el ser guadalupano es la identidad más grande de nosotros los mexicanos y en especial de las mujeres. Así que a Nuestra Virgen Morena, a Santa María de Guadalupe y a todas las lupitas y a los lupes, un cariñoso abrazo. Esto es de primera mano, su Gustavo Adolfo Infante. Dos años de la muerte de Vicente Fernández, lo vamos a recordar al estilo de primera mano. Adiós, tú y yo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo están, Erika Lalo? Muy buen provecho. Miren, don Pedro Rivera en vivo nos va a responder a todo, así que no se puede perder el día de hoy este programa. Está totalmente acuerdo. Erika González, Monterrey, Nuevo León. Aquí presentes y también en vivo va a estar con nosotros Pablo Montero, recordando justamente a don Vicente Fernández, quien fue pieza clave para su carrera personal y artística, obviamente. El señor Eduardo Carrillo, muy buenas tardes, Lalo. Hermano, muy buenas tardes, con la mejor información. Y yo les voy a contar de Andra Alegarreta, que desafortunadamente ella se encuentra pasando un momento complicado, épocas decembrinas. Y bueno, finalmente ella tiene que enfrentar las cosas, salir adelante, pero es una Navidad complicada para ella. ¿Qué les parece si nos arrancamos? Sí. Y juro, no más rápido, venimos de café los cuatro sin ponernos de acuerdo. El tono, el tono de decembrino, ¿verdad? Sin ponernos de acuerdo. Estamos conectados, hermano. Pero ya miren, vamos a ver la información. Andrea, nuestro más grande beso y recordando a su mamá, un momento difícil para ella, pero echándole ganas y viviendo al doble. A poco más de cuatro meses del sensible fallecimiento de la señora Isabel Martínez, mamá de Andrea Alegarreta, hay momentos en que su ausencia golpea más fuerte en la vida de la conductora, sus hermanos y su padre. Por ejemplo, los días previos a las fiestas decembrinas. Sí, dicen que los primeros años por eso pesa tanto, porque te vas dando cuenta que su ausencia no es por un viaje. Que no es algo temporal, que es algo que no puedes cambiar y que no va a cambiar. Entonces, su ausencia física, yo la tengo muy presente todo el tiempo. Y sí, sé que vienen tiempos duros. Su pavo, que era el platillo estrella de las navidades, su bacalao. Ahora, pues, ella y yo lo hacíamos juntas, antes, cuando yo vivía con ellos, antes de casarme. Ahora me tocará hacerlo con mis niñas, anhelando que quede cerca de lo delicioso que le quedaba. Pero ella va a estar ahí, es que ella está en todo. Son fechas importantes para ella y su familia, y así, en familia, sobrellevarán el duelo. Seguramente va a ser duro, va a ser difícil, va a doler. Pero también, como yo he dicho, vivir con el dolor constante, a medias, no es bonito. Entonces, prefiero vivir doble, por ella y por mí. Hacer lo que a ella le gusta, comer lo que a ella le gusta, disfrutar como a ella le gustaría. Y ahora voy a vivir doble, en lugar de vivir a medias. Qué reflexión. Como todavía se nota que está, obviamente, pues, sensible, tocada por la noticia. Y como ella lo decía, por estas épocas, pero sí, yo creo que se aviva más el sentimiento. Está, los sentimientos a flor de piel se le notan a Andrea. Y creo que lo que ella dice, nos conecta a todos los que, y dudo que hay alguien que no, ha perdido a alguien, y en estos tiempos, especialmente en estas fechas, a cómo se sienten las ausencias. Pero también tener esta filosofía, creo yo, porque también quienes hemos perdido a alguien muy cercano, muy querido, creo que el mayor homenaje que se le puede hacer, sí, obviamente, cada quien recuerda como quiera a la persona que partió con extrañeza, con tristeza, con alegría, con dolor. Pero también creo yo que tomar esta filosofía de vivir por la otra persona, lo que le faltó vivir, y echarle las ganas, y disfrutarle también, pese al dolor y pese a la tristeza, y honrarlo diciendo, ahora me levanto con más ganas, por ti y por mí, creo que eso es lo más bonito que podemos hacer también. Claro, y miren, Andrea, súper linda, siempre contestando todo, y en esta ocasión también se le preguntó sobre esta relación incipiente, que es incipiente cuando está empezando de su hija mía con un muy joven torero, que se llama, aquí lo tengo, Tarik Otón. Ella dice si es madre alivianada, y me refiero a alivianada no solamente en esta relación de noviazgo, sino con esta ocupación que tiene el joven, el de torero. De ser una de las conductoras consentidas de la televisión, pronto Andréle Garreta se convirtió en la suegra imaginaria de muchos, pues sus dos hijas han robado suspiros de varios jovencitos. Sin embargo, en el caso de Mía, ha sido el torero Tarik Otón quien conquistó su corazón. Nosotros, bueno, pues conocíamos ya a la familia de su novio, y de hecho se conocieron porque su papá, o sea, Eric y el papá de Tarik los presentaron, y la verdad es que yo la veo feliz, yo la veo feliz, ella se siente amada, respetada, es un muchacho que además pues tiene detalles con ella que ahora pues ya no se ven tanto, desde flores, este, desde abrir unos detalles como abrirle la puerta a la silla, este, tal vez suene como cosas mínimas, pero no, allí también se demuestra tu interés y tu respeto por la persona con la que estás, y la verdad es que yo la veo feliz. Pese a las críticas que en su momento generó que el joven sea participante de la fiesta brava, la ocupación del matador no es preocupación para la conductora. Mira, son niñas bondadosas, son niñas bien educadas, agradecidas, con valores, son niñas buenas, y te puedo decir que confío también en que son niñas también inteligentes, maduras, y confío en eso, en su corazón. Él es un niño que nos encanta, que es muy dulce, muy lindo, educado, y ella está feliz, y mientras ellas estén felices, nosotros estamos felices. De acuerdo, quien quiera a tus hijos, se gana el cariño de los papás, se los digo yo como papá, ¿no? Ajá, pero como papá de jóvenes que ya empiezan a tener amor en sus vidas. De jóvenes que tienen pareja o han tenido pareja, ¿no? Entonces... Pero, por ejemplo, a ti te chocan los toros, o sea, no hay manera de que disfrutes tal... No, 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 me gustan los toros, pero no me gusta cuando los matan. Cuando se empiezan a lastimar, ya. Y si tú, o sea, la pareja de tus hijos se dedicara a eso, ¿te importaría? Este... ¿Qué haces? No, no, porque es cuestión de ellos, es cuestión de ellos, y ellos tienen que vivir y... Decidir. Y tienen que decidir, porque el día de mañana ellos van a hacer su vida, y es muy entendible, pero, híjole, tal vez se necesitan muchos pantalos para meterse a... Claro. ...con animales de clientes. Y vean cómo cambia la cara, ¿no?, de Andréa Legarreta cuando tocamos otro tema, y ella habla como mamá de ver feliz a su hija, qué bonito semblante el que tiene mostrando eso, y qué aliviada es, ¿no? Claro, y finalmente también lo que pasa es que es un tema muy polémico, pero hay gente que lo ve como arte, o sea, que de hecho es un arte, pero ya hay gente que dice por el animal, por la forma en cómo se castiga al animal, eso no es un arte saludable o no es lo que debería de, sin embargo, mucha gente por tradición lo considera un arte malo fuera que se dedicara a robar o algo, ¿no? O sea, esto es muy polémico, pero me imagino que sus familias se conocen, es porque han de coincidir en los gustos por ese arte, y por el sábado, el domingo que fui a ver a Emanuel y a Mijares, ves que Emanuel fue torero, entonces empezó a hacer unos pases ahí, entonces le dice Mijares, dice, oye, pues qué bueno, yo te voy a preguntar cuando fuese torero, porque pues nadie te pregunta, nadie le interesa eso. ¡Ay, qué malo! Oiga, yo digo, para los amantes de la fiesta, ahora que son miles y miles y miles, pues felicidades porque regresa la fiesta brava a la Plaza de Toros México y seguramente a muchas plazas del país, yo respeto y admiro a los toreros, la fiesta también, lo que no me gusta a mí es cuando lastiman al animal, nada más. Sí, sáquenme de la ecuación al toro y ya. Vamos, no, si lo sacas de la ecuación, no hay fiesta brava. Oye, vamos con Rafaela, ¿quién es Rafaela? La hija de Cristian Castro, esta chavita, digo, heredó el talento, heredó el talento. Vean nada más, los comensales de un restaurante, la niña empezó a tocar el piano, pero bien, no como yo. Mira, 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 está chiquitita. Súper chiquitita, pero es que digas, ay, andaba casual en el restaurante, pues ese vestidazo que trae mi hermana, que siempre... O sería que así andaba ella, casual. Desde pequeña su mamá siempre la ha arreglado divina la chamacola. Vea, hasta el cabello trae como los mechoncitos estos que me imagino están sobrepuestos, o sea, no sé si sea de esta pintura que se cae o lo que sea, pero trae toda la presencia, tiene el carisma y es muy simpática también. Ella nació para ser artista. Sí, yo también creo. O sea, ese es un hecho. La abuela desde toda la vida la ha mostrado orgullosa de cómo canta, recordemos que hasta le cantó, creo que las mañanitas, ¿no? En un programa donde le hizo llorar el último programa donde estuvo Verónica Castro como juez, con estas clases, exactamente, con estas clases de piano. O sea, la chamaca de que va a ser artista, ya lo es. Imagínate cómo está Cristian y cómo está Verónica, la mamá y demás, y a nosotros se nos cae la baba, que ni la conocemos, imagínate cómo están ellos. Y qué padre que está llevando también, además de que se, o sea, pinta y trae en la sangre el talento que lo esté poniendo en práctica, o sea, no sé si sea en clases o cómo, quién le está enseñando, pero tocar un instrumento a tan corta edad le puede sumar muchísimo también. O está tomando clases o es un genio, cualquiera de las dos. Hablando de, vean Cristian Castro, porque muy a su estilo, pues comparte un video de, en el marco de su cumpleaños, para dar un mensaje, además, de que viene una gira con nada más y nada menos que con Yuri. Pero eso no es todo, porque también vamos a ver aquí a Verónica Castro, que anduvo en un concierto. ¿De quién? Vea. Cristian Castro celebró este fin de semana su cumpleaños número 49 y el cantante recibió un regalo muy especial por parte de su hija Rafaela, quien a través de las redes sociales le compartió un emotivo mensaje. Hola, papá, feliz cumpleaños. Mi regalo para ti es mi primera composición. Se llama Sonidos Primaverales y es para piano y violín. Un besito, chao. Y si eso fuera poco, Cristian anunció durante el concierto que ofreció Yuri este fin de semana en el Auditorio Nacional, su próximo Unidos en el Escenario Tour, gira con la que ambas estrellas deleitarán a todo su público. El Auditorio Nacional este 21 y 22 vamos a estrenar nuestra gira ahí. Los esperamos a todos. Gracias por dejarme compartir mi música con la tuya. Poder cantar juntos baladas lindas. Ojalá que vuelvas más a la balada, Yuri. Te lo pongo en ese pensamiento porque creo que todos tus fanáticos como yo, lo que más queremos es que cantes baladas. Te mando muchos abrazos, tu amigo Cristian Castro. Por otro lado, quien sorprendió a Jorge Elcoque Muñiz fue la estrella de la televisión mexicana Verónica Castro, quien acudió como invitada de honor durante una presentación que el cantante ofreció este fin de semana en el Lunario del Auditorio Nacional. Te siento porque te veo en mi pecho como una madrigal. Pues sorpresa, ¿no? Para todos los asistentes, la presencia y participación. El palomazo, pues, de la señora Verónica Castro. Así es. Ellos son compadres, ¿eh? Ellos tenían un grupo de amigos en el cual se frecuentaban mucho con Tatiana, con Ricardo Arjona, que Ricardo Arjona se retira, ¿no? Según eso. Según eso leí. Es el trascendido, ¿no? Según. No, no, él ya lo mandó. Pues sí, sí, sí. Pero este, que se retira. Pero seguramente lo van a operar y va a regresar. Ángale. Ojalá. Fue el retiro según quién, ¿no? Qué padre. Fíjate que yo fui a un show antes ahí, de haber salido, me quedo. Pues ahí yo me hacía la oportunidad. O sea, un horario previo. Un horario a las 8 de la noche fue el show al que fui yo y el coque se presentó a las 11, tres horas después. Hubiera esperado. Ya ves, pero mira, justamente Yuri se presentó también el fin de semana en concierto, que por cierto, le fue muy bien. Y ahí presentaba este video que vimos de Cristian Castro. Imagínate nada más el tétate de voz a voz. Yuri, que es una extraordinaria cantante, y Cristian Castro, que puede ser el mejor cantante de este país. Incluso ves que Mijares y Cristian hicieron gira en Estados Unidos, pero no la pueden hacer aquí en México porque Mijares tiene el tour amigo con Emanuel. Entonces, por ética no lo puede hacer, pero la hizo en Estados Unidos. Y dicen que Mijares dice que el rango vocal que tiene Cristian es... Bueno, ya lo decía Juan Gabriel en una de sus presentaciones, cuando comparte escenario con Cristian, él dijo, les dejo a la mejor voz de México por encima de muchos. Ahora, yo nada más quiero que ojalá y Cristian, si viene, pues nos pasa a todos los peloncitos el contacto de las pelucas, porque qué buen pelucón trae a mi hermano, oye. Deja todo el pelucón, o sea, a mí ya está que me da mucha risa y me cayó muy bien Yuri cuando dice, bueno, sí, vamos a hacer una gira, pero que me hable en mexicano, porque esto de que es Yuri comapollo, ni ella lo aguanta. Sí, es que sí trae el acento. Ay, Yadis, mira, a tú, hermana, porque de verdad tú eras la menos indicada para hablar del tema, porque apenas tomó un taxi de aquí al aeropuerto y ya se armaba el pelón. Es envidioso, es envidioso, que yo ya vi los conciertos de Lundi cuando cantaba más de dos horas. Ya, nunca cantó. Iba, iba a Yadis al aeropuerto y decía, venga, sí, boludo, oye, no, con el ya le sé al taxista. Sí, el taxi, Messi. Al de los atoles, ya le... Cuando iba ya bajando al aeropuerto, le decía al de los atoles que se tenía mate. Envidia pura. Ya estaba pidiendo su mate. Sí, no, oye. Ay, no, es que sí, 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 se pasó. ¿Quién es quién? ¿Cómo se atreve Eugenio de la izquierda, verdad? Brad Pittín. Brad Pittín, exactamente. Qué barbaridad. ¿Cómo se atreve a copiarle Brad Pittín a... De hecho, acabo de ver un video súper viral de Cristian Castro dando una entrevista donde dice, es que ¿por qué quieren que yo sea guapo? O sea, yo soy yo como con mis cambios de look y déjenme en paz, que su tía le decía, ¿por qué no bajas de peso? ¿Por qué no te cuidas el cabello? Yo lo que pedía hace mucho como una persona que ha seguido su carrera. Mira, ya voy a hablar como tía, pero ¿qué le cuesta ser más formal? Creo que él mismo tiene tanto talento y se confía tanto del mismo que no sigue una carrera. Digamos que se la boicotea y la carrera sobrevive. Se la boicotea y la carrera sobrevive. Pudiéndose un gran cantante por medio. Yo no sé... Que eso le dicen y que ya lo dejen en paz. Es que las canciones están cool, pero también creo que Cristian Castro es Cristian. Así por eso. Así como es. Y creo que es de aplaudirle y envidiarle esa seguridad que tenga. Sí. Porque cuántos de nosotros no tenemos el miedo al ridículo de, si me visto así, ¿qué tal si dicen? Me gustaría hacer esto, pero no. ¿Qué tal si piensan que no? Y él no le importa. Él suelta y habla que si en la intimidad, que si el sayote, que si el deste, que si el otro. Que si el dedito. Ajá. Pero él lo dice sin pena. Y entonces imagínate esa soltura. Pues se fue en calcón. No, no quiero imaginarme esa soltura. Que logres en tu... A ver. Que logres en tu vida ese disfrutar sin que el qué dirán. Es lo que yo creo desearíamos todos. Cristian, ¿sabes lo que le pierde a Cristian? Eso sí, es su punto débil, las mujeres. Eso. O sea, Cristian, por una mujer es capaz, yo creo que casi de lo que sea. Ojalá que fuera por una, pero son muchas dos. No, y también... Muchas. Que sea formal, porque si va a hacer una gira con alguien más, tiene que cumplir horarios, formas, contratos. Seguramente lo va a cumplir. Porque no vaya a ser que lo... Pero ahí sí nunca se le conoce como incumplido. No, yo sé, pero como luego él puede que en este momento que ande más desparpajado, le valga y se puede meter en problemas. Sí, pero históricamente ahí sí nunca ha llegado ni tarde, ni esas cosas. O sea, por ahí. Y Yuri, que también es muy profesional. O sea, y creo que es una gira que ya tiene el éxito garantizado, porque son dos grandes. Sí, pero gigantes. Y que consume mucho la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ahora el mánager del gallo, de Cristian, Darío de León, está... Es muy apapachador con él, es como un papá para él y pues también está firme con él, ¿eh? O sea, tampoco lo deja con él sueltito. Porque si no se nos pierde en las mujeres. Yo digo que si sí lo deja en sueltito, le vale, como bien dices, si lo cumple. Se nos pierde con las mujeres. Exacto. Oigan, ¿qué no ves que se hizo judío en una relación y después se hizo ultracatólico en otra relación? Por amor, hermano, por amor. No, pues cambió la residencia. Uno entra y cambia, claro. También. Por amor, todo se puede. Y así como él es muy exitoso y cumplidor, también lo es Emanuel y Mijares, ¿no? Y bueno, Emanuel justamente que se los menciona ahorita, bueno, él habla acerca de si tiene miedo de que ya ven que últimamente pues hay algunas plazas en donde la inseguridad de Reina y no se pueden presentar por miedo a la mafia y esto, ¿él será que él ha cancelado algunas plazas? Y también, ustedes recordarán que fue justo en el año 2017 cuando en su fundación se dijo que se habían desviado más de 200 millones de pesos para un proyecto de Chiapas. ¿Qué ha pasado con esto? Porque la cosa sigue, ¿eh? Con el reciente lanzamiento de su álbum, Navidad, y dos fechas por cumplir al norte del país, Emanuel comparte si tiene restricción alguna para aceptar cantar en determinadas plazas donde otros colegas han sido víctimas de la violencia o de advertencias que vulneran su integridad física. Y hablando de lugares en donde prefiere no estar, Chiapas no es uno de ellos, pues la fundación que Emanuel encabeza, Hombre Naturaleza, sigue vigente, restando importancia a lo sucedido en 2017, cuando al parecer fue cuestionado por el pueblo chiapaneco sobre el destino de 200 millones de pesos que supuestamente recibió de parte del gobierno del estado para sanear y dar la infraestructura adecuada a un tramo del río Sabinal que atraviesa Tuxtla Gutiérrez. La fundación sigue caminando, la Fundación Hombre Naturaleza sigue caminando, seguimos haciendo siembras. Bueno, el COVID detuvo algo maravilloso que era el Eco Film Festival, que verdaderamente fue un proyecto, y es un proyecto que yo creo que a lo mejor lo vamos a retomar, un proyecto que nos dio muchísima ilusión todo lo que hacíamos con ese proyecto, toda la gente del cine que venía de todo el mundo, donde a veces recibíamos 35 mil proyectos, de ahí tenían que salir 10 y de ahí tenía que salir uno, todo, imagínate, seguimos con eso. Oye, sacó un tema Emanuel, navideño, y este, pues bien. Adelante, vamos a hablar con él de ese tema, pero justamente, perdón que te robe la palabra, creo que también es muy riesgoso, es muy polémico tener una fundación también, porque si bien sirve para ayudar y como se juega con mucho dinero, muchas de las personas que si siempre están al frente de las fundaciones, tienden a ser juzgadas o a decir, es que ¿dónde se va el dinero? El mismo Juan Pazurita en algún momento que fue tan criticado, y son proyectos que, y yo no estoy en defensa de nadie, pero son proyectos que no se ven luego de un día para otro, y hay gente que yo creo que sí tiene buen corazón y sí busca por el bienestar de los demás. Hay quien sí y hay quien, ¿no? Claro, pero para eso hay las auditorías y para eso se puede llevar a un nivel legal. Si al día de hoy no lo tiene y solamente ha sido el pedir cuentas, creo que él está diciendo que es un proyecto que sigue en pie, ¿no? Claro, y que si va a retomar también este evento tan exitoso en su momento, quiere decir que no tiene ningún problema, Nicola, que le pisen a la fundación. No, yo creo que, perdón, pero si alguien no tiene la necesidad económica de clavarse en la lana, ese Emanuel. Y que también históricamente ha sido muy recto siempre, entonces... Sí, sí, sí. Oye, y hablando de quién sí está cuestionada, y vaya que está cuestionada Lissandra N., ¿quién es? Pues la trabajadora doméstica de Consuelo Duval. Recordemos que Consuelo Duval lanza en un live en sus redes sociales la información de que fue robada, es decir, que robaron su casa y que responsabilizaba tanto a la ex empleada o a su empleada doméstica como a dos personas más. Lo que sí es claro es que, según la autoridad, según el juez, sí encontró razones suficientes para que esta persona, Lissandra N., enfrente al proceso en prisión, es decir, fue vinculada. Veamos. El abuso de confianza concluyó en la presunta ladrona tras las rejas. Hace unos días, Consuelo Duval, a través de sus redes sociales, compartió lo que define como una de las peores experiencias que le ha tocado vivir. Lo que pasó en mi casa fue un robo. Según lo relatado por la conductora, encontró a la mujer que desde hace cuatro meses trabajaba con ella, siendo su empleada doméstica, revisando sus pertenencias y preparando maletas con joyas, dinero y otros objetos de valor. Consuelo asegura, todo fue en complicidad con un hombre de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Aunque se pudo pensar que Lissandra, nombre de la acusada, pudo ser víctima del modus operandi conocido como la patrona, que consiste en engañar a los empleados con falsas emergencias o accidentes de sus empleadores para que entreguen dinero o pertenencias, dicha hipótesis fue desacreditada por la misma Consuelo, quien aseguró sorprendió a Lissandra en flagrancia, es decir, ejecutando el presunto robo. Lissandra N. fue detenida por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el día de ayer, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó pruebas que corroboraron la acusación de Consuelo Duval. En consecuencia, la imputada fue vinculada a proceso por el delito de robo a casa habitación y permanecerá en prisión preventiva justificada, por lo menos durante los próximos dos meses, que es el tiempo en que se desarrollará la investigación complementaria. Pues mira, si es esta muchacha que trabajaba en el servicio doméstico de la casa de Consuelo Duval, pues ni modo, ni modo que vaya al bote, ojalá no vaya a ser inocente, ¿no? Y la metan al bote. Sí, claro. Pero si es culpable, qué bueno que la agarró. Pues que también imagino que si recibes una llamada de extorsión, se pueden, no sé si se monitorean todos los teléfonos, tengo entendido que se pueden rescatar ciertas llamadas, entonces se podría hacer eso para ver qué pasa con esta chica, sin embargo, si acreditan que tenía las cosas, no hay ninguna llamada, porque como bien decían, se llevaba esta hipótesis del robo patrona, que es cuando le llaman para extorsionar, haciéndose pasar por la patrona, o que la tienen secuestrada, si no encontraron elementos así, pues como dices, que vaya a prisión y que enfrente las cosas y ya. Y que sirva para que la gente se dé cuenta que no puede estar robando a los demás. Y que le regresen las cosas a Consuelo, que como ya las vimos en la foto, pues ojalá no se queden nada más en la foto, sino que se la regresen, porque de que son de ella, son de ella, ¿no? ¿Qué cosas eran? Pues joyería. Pues joyería, joyas, relojes. Sí, y contaba Consuelo que había tenido por muchos años una señora en casa, de confianza, que nunca había tenido ningún problema, que le ayudaba, se había tenido que ir. Tenía apenas unas semanas que estaba esta chica ahora. Entonces, pues bueno. Meses, ¿no? Meses. Bueno, o sea, tenía poco tiempo cuando sucede esta situación y pues ahora tendrá que verlo ante la autoridad. Vamos a dar de vuelta a la información. El día de ayer les informamos, incluso nos enlazamos con Leonardo García en vivo desde la Basílica de Guadalupe. Ya presentó la denuncia de lo acontecido y se hicieron una manifestación afuera de su casa y finalmente fueron a la Basílica y se presentó una denuncia en contra de los abogados anteriores. ¿En contra de quién? De José Luis Guerrero. El pasado 4 de diciembre, Leonardo García fue desalojado, según relata, con lujo de violencia de su departamento ubicado en una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México. A siete días de ver algunos de sus muebles en la calle, Leonardo presentó su denuncia ante las autoridades en contra de la inmobiliaria Guillén Rivera por el delito de desalojo. Así fue como el hijo de Andrés García convocó a una marcha para exigir la devolución de su penthouse o el reembolso de su dinero, que significan, según su dicho, más de 30 años de trabajo y que invirtió en lo que considera era su patrimonio. Minutos antes de las 11 de la mañana del 11 de diciembre, seis camionetas con integrantes de una fundación al grito de No está solo y Justicia para Leonardo, bloquearon calles aledañas a la de Tennyson, en Polanco, ubicación de la propiedad en disputa, para posteriormente seguir el camino del actor rumbo a la fiscalía, donde finalmente interpuso la denuncia y con esto dio por iniciado el proceso legal en contra de la inmobiliaria. ¡Leonardo no está solo! ¡Leonardo no está solo! ¡Leonardo no está solo! Pues sí, pues aquí todas las telenovelas que he hecho, pues aquí puse mi dinero para tener mi familia y todo, y ahora me sacan y me quitan mi dinero, y ahí, o sea, es un abuso de todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, yo nunca he hecho algo así, pero yo creo que cualquiera en mis zapatos lo haría. Va a ser lo público, transparente. Y además también ver el apoyo de toda esta gente, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes te apoyan? Es una fundación con la cual yo los he apoyado, también en muchas circunstancias, que han pasado por las mismas cosas que yo, que los han desalojado, que han abusado, de que no tienen la forma ni siquiera de decirlo yo, porque no soy figura pública, de alguna forma puedo expresarlo. Pero, mi gente, es las personas que les han pasado y dicen, ¡eh, ya los ching... O sea, espérenme tantito, mano, estamos para apoyarnos, no pa' ching... ¡Curita! ¡Curita! Vamos a iniciar el día de hoy acciones legales muy certeras en contra de la persona que no atendió debidamente su asunto y por el cual tiene estas consecuencias el día de hoy. Y nos vamos a adherir a las acciones que ya están iniciadas en contra de la inmobiliaria, en contra de los responsables de obra, toda vez que ellos tienen una responsabilidad penal por no haber utilizado o haber actuado de manera inadecuada al momento de realizar la obra y es por eso que se dieron los daños del día de hoy se quejaron. Por eso se dio todo esto, por mal hecho la obra. Si hubiera estado bien, se hubiera pagado, todos felices y contentos. Yo he pagado más del 50%, están de mis cuentas bancarias propias a las cuentas de inmobiliaria... ¿Cómo se llama? Guillén Rivera S.A.S.B. Ahí está mi dinero. Ahí está mi dinero. Estabilizar lo que todavía vas a gastar más de aquí en lo que se hace. Lo que gasté en esto y aparte se tardaron más de un año y medio en entregar eso y tenían penalidades que no se las cobré. O sea, yo sí puedo ser buena onda y ellos no pueden acercarse y decir oye, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto. ¿Por qué llegar a chingar a la gente así? Las cosas que se quedaron dentro, ¿ahí seguirán? Sí, se quedó mi cocina, se quedó mi jacuzzi, se quedó mis clósetes, que eso también era mío. Y aparte todo el año, casi dos años que tenían penalidades porque no entregaron el departamento, también deben pagarme. O sea, pues qué bueno que estoy haciendo esto para que escuchen. O sea, no se vale. ¿Entendiendo tu enojo, no puedo imaginarme la preocupación que también debe de sentir tu mamá, el apoyo familiar, la situación emocional? Imagínate si hubiera entrado ahí y le daría un ataque a mi mamá, que tiene 82 años. O sea, tenía cuatro días de haberse ido a Acapulco debido al huracán que casi también perdió su casa. O sea, a mí casi me ha dado un infarto, la gente de mi mamá más grande. No sé, son varios factores. El abogado se le dijo, oye, ¿está todo bien? Sí, no hay nada, hay notificaciones. No, no hay notificaciones, Leonardo. Bueno, entonces va caminando bien el juicio. Esperemos que lleguemos a un arreglo decente. Así es, esto es lo que pasó, señores. Nada más. Pues ojalá se resuelva. Lo veo bien complicado, pero ojalá tenga una salida positiva, porque la gente trabajamos todas nuestras vidas para tener algo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí me dejaba resonando la pregunta que él hacía, de si tú estuvieras perdiendo tu patrimonio, tu casa y tu todo, ¿qué no harías? Lo que fuera. Y pues sí. Lo que fuera, claro. Es complicado el caso también, porque hay cosas que fallaron seguramente de su parte y por eso está pasando esto, pero ojalá que, porque a nadie se le desea que pierdan sus cosas. A nadie. Pero bueno, cambiamos de tema y ahora vamos a ver cómo existe este fervor por la Morenita, por la Virgen de Guadalupe y cómo los famosos han ido a cantarle, han ido a agradecerle, han ido a pedirle también y cómo hay este fervor en el país. ¿Qué sucedió también anoche? ¿Quiénes cantaron? Vean esto. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. Como cada 12 de diciembre, miles de creyentes rinden tributo en su día a la Virgen de Guadalupe. Un canto significativo, pues ambas madres, como millones de mexicanas día a día, ponen en manos de la Virgen el bienestar de sus hijos. Para mi mamá la Virgen siempre ha significado el amor, la unión, la familia. Mi hermano cumplía años el mismo día de la Virgen. Entonces ha habido una relación muy importante siempre. Cuando nace André, dicen, mamá, tenemos que cumplir la promesa de la Virgen y vamos a ir a presentárselo a la Villa de Guadalupe. Y estaba cerrado porque era COVID, etc. Cuando por fin abren, lo vamos y lo llevamos a este señor. Araceli Arámbula, Maribel Guardia, Carlos Rivera, Rocío Bankelsi y Mariana Cehuane son otros de los intérpretes que este año visitaron con devoción y cariño la emblemática basílica. Mientras que por cuestiones de salud, por primera vez en 70 años, la actriz María Victoria no acudió a cantarle a la Virgen de Guadalupe en su día. ¡A todo tu amado pueblo! ¡Qué emoción! Las mañanetas a la Virgen, ¡qué emoción! Los cientos de miles, millones de personas mexicanos y personas de otros lugares que van a felicitar y agradecer a la Virgen de Guadalupe ese 12 de diciembre. Exactamente, se congregan millones de personas y justamente en estos momentos nos encontramos allá en la Basílica de Guadalupe con nuestra compañera Carla Ortega. ¿Quién mejor que Carlita para narrarnos cómo se vive este momento en la Basílica de Guadalupe? Carlita, te mando un fuerte beso. Lalo, compañeros, muy buenas tardes. Efectivamente, el pervor, esta pasión y cariño, devoción por la morenita del Tepeyac, si bien son los 365 días del año, hoy 12 de diciembre que es su cumpleaños, la celebración está a todo lo que da. Se han desplegado diferentes operativos precisamente para recibir a todos los peregrinos, a todos los fieles que vienen de diferentes partes de la República Mexicana, incluso de otros países. El operativo se llama Bienvenido Peregrino 2023 y según las cifras de las autoridades capitalinas, del 9 de diciembre al día de hoy, 12 de diciembre, 11 millones de personas han visitado la Basílica de Guadalupe. Entre entradas y salidas no se ha registrado ningún tipo de conato de violencia, todo ha sido en calma, en paz, en armonía. De hecho, se ven llegar a las personas con bebés en brazos, con carriolas, las personas de la tercera edad. Es una armonía que de verdad se respira. La avenida principal queda directamente a la Basílica de Guadalupe, que es la Avenida de los Misterios, está completamente bloqueada, cerraron el paso, lo que ha provocado cierto caos en cuanto a los vehículos, no así para, obviamente, todas las personas que vienen caminando y que desean entrar. La vendimia de imágenes, estampas, todo lo que tenga que ver con la Virgen de Guadalupe, evidentemente, es lo que en estos momentos está sobrando. Algunos se están quejando, quizá, de los precios, porque también es un momento en donde los vendedores aprovechan la llegada de tantas personas. Mientras unos se aprovechan, otros también ayudan, porque está también la contraparte. Sobre esta calle que les digo que da directamente a la Basílica de Guadalupe, hay muchas personas que están ofreciendo comida y agua para las personas que vienen de otros estados de la República y que, bueno, se quedaron aquí justamente, hicieron sus tiendas de campaña, las adaptaron de una manera muy rápida para poder pasar la noche y entonces después regresar a sus respectivos domicilios. Todo se ha registrado en perfecta calma. Como les decía, también hay carpas en donde hay gente que está atendiendo quizá alguna que otra necesidad, sobre todo, agua, quizá cansancio, fatiga, mareos, porque durante la noche hubo muchísima más gente. Entonces, hay personas que no están acostumbradas y eso les afectó la presión, problemas que no derivaron en ninguna situación mayor. Carla, de este lado te saluda Erika González. gracias por el puntual reporte y preguntarte, ¿se puede accesar? Y si continúan con este modo de los 30 segundos que puedes estar frente a la Virgen, que es lo que tarda en la banda, en moverse. Así es, Erika. De hecho, durante toda la madrugada la Basílica ha estado abierta recibiendo a todas las personas y si es correcto, dentro hay también un operativo de seguridad que precisamente permite la coordinación para que todos puedan pasar por esta banda que justamente ve por debajo este cuadro de la Virgen de Guadalupe. Por un momento incluso extendieron un manto que hace esta... que significa pasar justo bajo el manto de la Virgen de Guadalupe como una forma de protección. Ahí hacen sus súplicas, sus peticiones y entonces pasan y salen en una situación de total orden porque como les decía hay mucha gente que está salvaguardando el orden y la integridad dado que vienen bebés, personas de la tercera edad, gente en silla de ruedas, gente en muletas, las personas que llegan también de rodillas que también saliendo han sido atendidas por los paramédicos y por las personas que están pues precisamente cuidando que todo se haga con el debido orden y que todo esté que todo esté bien. Oye, Carla, ¿cuántas cuadras hola? ¿cuántas cuadras tuvieron que caminar? Porque platicaba yo con el padre José de Jesús y me dijo que caminó entre nueve y diez cuadras porque no había acceso de la cantidad de gente y de cierres a la circulación. Sí, los cierres a la circulación son de cinco cuadras a la redonda. La avenida principal, la avenida de los misterios, son siete calles las que tuvimos que caminar. Nos comentaba la gente de seguridad ciudadana que como la afluencia y el tráfico de personas ha sido muchísimo menor respecto a los días anteriores o por lo menos la noche de anoche entonces se han ido acercando quizá las vallas han ido más hacia la basílica de Guadalupe pero hasta ahora son siete calles que como les decía llenas de cuadros de veladoras de sirios de gente dando comida a los feligreses y la gente recibiendo también este tipo de apapacho. Mi querida Carla tú que estás ahí que tienes la fortuna de estar trabajando pero de estar en ese lugar de tanta fe de tanta magia yo quiero preguntarte cómo te sientes porque creo yo que es imposible no conmoverse ante el fervor como tú lo llamabas al inicio de este puntual reporte que se manifiesta con tantas acciones. ¿Sabes qué, Adi? Es como mágico pareciera de verdad indescriptible cuando ves a tantas personas pidiendo deseando quizá tantos milagros tantas situaciones que se tienen que resolver regresando de Acapulco y viendo la tragedia que no existe quizá una imagen que haga justicia a todo lo que viven los hermanos en Acapulco hoy estoy aquí en la basílica frente a la Virgen de Guadalupe y es entonces cuando empiezan estas oraciones esta comunión esta hermandad y me queda claro que si bien existen muchísimos problemas en el país seguramente somos muchísimos más los buenos y aquí se ve reflejado con muchas peticiones con muchos abrazos y agradecimientos entre gente que no se conoce exacto oye Carla es que siempre lo he dicho tenemos la mejor profesión del mundo el ser reporteros porque como tú lo dices acabas de estar viviendo palpando lo que sucede en Acapulco la desgracia y ahora estás con la madre y la patrona de este país y tú que eres mamá para ti debe ser algo muy especial estar ahí y atrás de ti veo la basílica antigua que es la catedral de la iglesia de San Pedro ahora que es la que está ya inclinada porque ya es muy antigua y ha venido con una con un desnivel importante pero continúa de pie y continúa recibiendo a la gente Carla gracias por este reporte buenas tardes muy buenas tardes compañeros un abrazo muy fuerte y felicidades a la Virgencita de Guadalupe en este 492 aniversario desde que se apareció allá en el Cerro del Tepeyac que maravilla gracias oye y ahí atrás ahí atrás donde está Carla un poco más para atrás está exactamente el lugar donde apareció la Virgen de Guadalupe porque ahí es donde San Diego le dice al padre es que me dijo la niña que aquí o la Virgen aquí se tenía que construir y no le creían y ahí se construyó entonces está de adobe de tierra y está una imagen obviamente de Juan Diego de la Virgen simbolizando que ahí fue donde apareció hay cinco sedes de la Basílica hasta llegar a la Basílica que conocemos el día de hoy en mi canal de YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV tengo un recorrido por las cinco Basílicas si lo quieren ver está ahí a sus órdenes pero qué maravilla y qué orgullo que tengamos la Virgen más chupocluda de todas eso sí nuestra madre Vicente Fernández hasta el cielo te mandamos un abrazo y un aplauso Pablo Montero sin lugar a dudas hizo un extraordinario trabajo en la bioserie de Vicente Fernández y a dos años de ese sensible fallecimiento los saludamos en vivo querido Pablo cómo estás buenas tardes hola qué tal cómo estás Gustavo buenas tardes bien y tú dónde andas Montero estoy acá en la Ribera Maya con mis hijas y cómo están las niñas muy bien estuvieron el sábado en un festival muy muy lindo que organizó el colegio donde están y aparte la academia donde están de de ballet y fue un espectáculo de primera la verdad que yo estuve muy orgulloso y muy contento de lo que hicieron fue algo muy muy bonito y bueno disfrutándolas ahorita que ya va un poquito en trabajo qué bueno oye Pablo Montero a dos años de la muerte del gran Vicente Fernández que además era padrino tuyo ¿no? de Oliver padrino de bautizo de Oliver padrino de Oliver de bautizo pero padrino artístico tuyo ¿no? sí bueno la verdad que siempre me enseñó me aconsejó y pues tuvimos una relación muy muy linda desde muy chico yo creo que tenía bueno antes de que yo naciera se conocieron mis papás ahí tienen ustedes unas imágenes en el amanecer tapatío bueno ahí está esta imagen es cuando me invitó a cantar hicimos un dueto amor de los dos y bueno dijo unas palabras muy bonitas antes de presentarme de lo que era mi carrera y lo que significaba para él y también este pues como te contaba cuando era niño desde los cinco años lo empecé a acompañar a pues a presentaciones que tenía cerca de Torreón a municipios y fue algo muy bonito porque aprendí mucho y yo creo que desde ahí empezó esa influencia que me dejó y que me inculcó Pablo hiciste tú eres cantante eres actor y tú haces lo del papel que te toque hacer finalmente a la luz del tiempo y la distancia valió la pena digo la pena porque se enojaron Fernando Fernández a hacer al gran Vicente Fernández en esta serie totalmente bueno pues fue la serie número uno y fue el el programa o la serie al aire número uno en todo el país con los ratings altísimos que tuvimos tuvimos mucha aceptación de la gente fue un gran trabajo una gran producción grandes directores de escena grandes directores de cámaras la adaptación la ambientación y la cara pues todo yo creo que desde que hicimos el trabajo de psicología de personaje yo la verdad me me preparé mucho para poder interpretarlo hicimos yo estoy muy satisfecho con el trabajo crecí mucho como actor y como cantante porque grabé 50 canciones de Vicente en el mismo tono y con los mismos arreglos Pablo de este lado te saluda Erika gracias por estar con nosotros y preguntarte de este nuevo show que tú presentas cómo lo describes y qué es lo que la gente ve en relación a este homenaje a don Vicente Fernández bueno lo que estamos haciendo en este en este concierto se vio en un teatro una gran producción se grabó a ocho cámaras y dos grúas la verdad que yo estoy muy contento pero también las imágenes que vemos en las pantallas son muy pues las escogimos para cada canción cada traje que saque fue para cada canción según la época empezamos con el rey tu camino y el mío como fue pasando el tiempo fui sacándolos el vestuario y la verdad que fue un gran trabajo salió el 28 de septiembre en todas las tiendas de Samworth junto con Carlos Sergin lanzamos este proyecto y la verdad que nos ha ido muy bien es un gran gran trabajo es una gran producción y la verdad que yo estoy muy contento ustedes pueden ver las imágenes que están ahí y el audio el acompañamiento mi mariachi todo estuvo la verdad de primera yo estoy muy muy contento ahora sí como dicen de primera mano de primera mano todo muy bien querido Pablo te saluda Adis me da mucho gusto verte que estás muy como siempre muy movido y preguntarte respecto a esto de que cuando te presentas generalmente donde yo me quedé tú haces tu presentación con tus éxitos das un espacio para justamente este set de canciones que presentas de Don Vicente y continúas después con tus éxitos vas a seguirte presentando así o vas a dedicar un concierto en específico en vivo para quien te quiera contratar escuchar rolas de Vicente nada más no 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 es como como lo dices yo creo que empiezo con mis canciones después viene viene todo lo que es la parte de grabador de norteño como Piquito de Oro todas estas canciones que grabé de Don Ramón Ayala y después vienen algunas canciones de Gabriel y terminamos con este homenaje a Vicente pero siempre empiezo con todas mis canciones con las canciones que hemos lanzado a la radio las canciones que han sido temas de novela que he cantado las novelas bueno hay otra en tu lugar Gata Salvaje entrega total que me digan viejo hay un tema muy muy lindo que se llama sería feliz que grabé dueto con Edwin Luna bueno de hecho me presento por primera vez me llama la gente de turismo y la gente que organiza los conciertos en el Zócalo la gente del gobierno me llama para este año ser el artista y dar el concierto en el Zócalo el concierto de Navidad este año en el Zócalo a darlo a mí y bueno pues es un gran compromiso llevamos 25 músicos y vienen invitados especiales uno de ellos Edwin Luna que bueno acabamos de grabar un tema muy muy lindo que está en los primeros lugares se llama sería feliz muy bien Pablo te saluda Lalo Carrillo un fuerte abrazo y siempre tú has externado tu cariño hacia la familia de don Vicente Fernández tu respeto sabemos que durante el momento en que haces el homenaje había cierto descontento al proyecto y bueno no a ti porque nosotros siempre dijimos tú estás trabajando y rindiendo un homenaje con tu trabajo a quien fue una persona cercana ¿se han acercado a ti para platicar o tú esperarás a que se dé ese momento? yo creo que se tiene que dar cuando se dé yo creo que vamos a platicar siempre ha habido un cariño y un respeto de toda la vida desde que éramos niños con Vicente es el con el que más tengo en comunicación y siempre me ha demostrado su cariño hace un poquito iba saliendo del aeropuerto de Guadalajara venía de cantar de Ciudad Guzmán y volé de Guadalajara a Puebla entonces estamos en el aeropuerto en la salita donde se juntan la gente que está pues esperando a sus pilotos o a la gente que lleva avión privado y ahí nos encontramos y nos dio mucha risa y me dice y nomás pasaste y no me saludaste entonces ya dije ¿dónde estás? estoy aquí en la ventana ya la verdad que fue siempre muy bonito cuando nos saludamos y nos tenemos un cariño especial porque nos conocemos de que eran niños ¿dónde estaban ahí en el aeropuerto? ¿o de pecera a pecera o cómo estuvo? en Guadalajara ¿de camión a camión o qué? no ¿de avión a avión o qué onda? en la terminal bueno yo salí yo salí primero él iba a Las Vegas con su esposa y con sus hijas iba a Las Vegas a ver a Alejandro el 15 de septiembre iba a a Puebla está bien ah porque tú rentas aviones no Pablo ahora bueno cuando tengo mucho trabajo yo tengo un socio que que rentan aviones que rentamos aviones y obviamente yo también cuando alguien un compañero necesita un avión se los consigo y bueno es uno de esos aviones es el que yo uso cuando tengo una carga de trabajo fuerte ¿no? como en septiembre se junta mucho trabajo y tienes que contratarlo este siempre ¿no? porque no te da el tiempo tienes que descansar y tienes que llegar al lugar para estar al 100 claro Pablo y cuéntanos más de estos recuerdos que existe por ejemplo de Don Vicente con tu padre hay algunas imágenes hay fotografías de esta estos momentos en que llegaron a convivir hasta con tu hermano también o sea todo esto que hoy queda muy ad hoc para poderlo platicar esa foto que está esa foto que está hace en el amanecer tapatillo está Vicente Gerardo está en los en los en los piernos de Vicente está mi papá mi mamá Jiquita y Vicente Junior hasta al lado del derecho están embarazadas ahí mi mamá y Jiquita de mí y Alejandro ándale desde la panza literal se conocen algo que nos quieras decir agregar con respecto a la familia no yo creo que siempre voy a tenerle un amor un cariño muy especial él lo sabe siempre y él me lo demostró a mí y muchas cosas que hablamos y siempre lo voy a recordar con mucho amor como alguien que me aconsejó y me ayudó y aparte que gracias a el canto es una influencia muy grande la que tengo gracias a el canto gracias a él pues con sus consejos estoy donde estoy estoy vigente estoy trabajando ese respeto que hay que tenerle al trabajo y al público y bueno pues seguimos aquí ya son ya se cumplen el año que entra en 2024 son 25 años entonces estar vigente y estar en los primeros lugares en la radio con una canción con una gira de conciertos muy importante que tuve fueron cerca de 100 ciudades que visité entre los conciertos y entre la obra de teatro fueron 100 ciudades entonces estuvo pesado pero muy agradecido con Dios por el trabajo y bueno este año empieza una gira en Colombia importantísima como una marca de una cerveza y con Radio Caracol que es una empresa muy importante que es Televisión Caracol y Rave Caracol que buena onda Pablo sabes que te reconozco yo que tú estás hablando siempre muy bonito a pesar de esa carta que envía la familia cuando estaba en su momento ya pasó muy molesta y donde habló no padre de ti y esto que tú sientes esta gratitud no la merma nada hacia don Vicente y su familia no para nada siempre va a haber un cariño inmenso un amor un respeto y una admiración siempre y bueno y ayer yo venía manejando y la verdad que me entró una nostalgia por muchas cosas que recordé vi un video donde cuando me hablaron de parte de Gustavo este vimos un video donde él está hablando muy bonito cuando me presenta este me presenta y las palabras que dijo me llenaron de emoción y me dio mucha nostalgia anoche cuando vi el video y lo que significó cómo nos abrazamos cómo el cariño que nos teníamos la verdad que fue muy muy bonito ese momento y me recordé de muchas cosas entonces y obviamente se estaba cumpliendo casi casi ya eran como las 10 de la noche y ya era por cumplirse los dos años que no está físicamente con nosotros pero siempre va a estar en todos lados en películas en la música en sus programas en sus entrevistas en todo lo que dejó entonces es un edad muy bonito y siempre lo vamos a recordar con mucho amor Pablo Montero un cariñoso abrazo dale un beso a las muñecas esas que güeritas que andan ahí corriendo claro que sí ya saben este próximo 22 de diciembre en el Zócalo de la ciudad con 25 músicos en escena invitados está bueno uno de ellos Edwin Luna y bueno por ahí nos vemos va a ser un gran un gran concierto un abrazo Pablito gracias buenas tardes gracias bye bye el señor Pablo Montero desde la Riviera Maya con sus hijas y se ve bien ¿no? se ve bien se ve bien entero sí 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 como debe estar como debe estar entero mi querido Montero porque para para trabajar hay que estar en los cinco sentidos y al 100% y para estar con tus hijos y los seres que quieres tienes que estar al 100% así que felicidades totalmente oigan y Maribel Guardia pues es muy devota de la Virgen de Guadalupe lo ha dicho en varias ocasiones la hemos visto cantar a la Virgencita de hecho lo hizo hace dos años y este año repite pero pues ya con una situación bien diferente justamente cuando ella había estado frente a la Virgen de Guadalupe cantándole lo había hecho con su hijo Julián y pues este es el primer año que no está con él son lágrimas de amor de agradecimiento obviamente de tristeza pero de mucho agradecimiento hace dos años estuve con mi hijo y fue una noche inolvidable para mí porque cuando mi hijo nació yo se lo ofrecí a la Virgen de Guadalupe entonces cuando estuve cantando ahí con él para mí fue increíble ver a mi hijo con la Virgen y fue una noche llena de emociones y hoy pues vengo sin mi niño la noche que murió también estuve rezando por él sin saber que ya estaba muerto cuando lo encontré muerto después cuando vi a la Virgen bueno no sabía si reclamarle o qué y en un momento lo que hice fue entrarme y darle gracias porque le dije yo que te puedo reclamar a ti si a ti también te mataron a tu hijo ay que palabras tan soltas no 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 que o sea imagínense nada más le dice a la Virgen de Guadalupe que puedo reclamarte a ti si a ti también te mataron a tu hijo eres buena eres buena Maribel y respetamos admiramos a la mujer el valor la determinación el coraje y y te mandamos un beso y justamente lo que hemos dicho ya en varias ocasiones es que ella si es muy devota de la Virgen de de Guadalupe en su casa tiene varias imágenes que hacen alusión a la Virgen en algún momento Joan Sebastián le regaló una Virgen de Cuarzo gigante que tenía primero adentro después afuera y ha estado moviéndola pero creo que cuando existe una verdadera devoción y y y fe y esperanza pues actúa como lo que dice Maribel que si es muy o sea realmente hay que tener mucha devoción para decir que te voy a reclamar a ti y acepto acepto lo que está pasando en un momento tan complicado pero Maribel ha seguido ahí y y ahora que veamos las imágenes de ella cantando y como escurrían las lágrimas evidentemente seguramente estaba pensando en su hijo pero también siendo empática para la que considere su madre entonces creo que un momento muy emotivo de acuerdo oigan miren y vámonos a platicar y recordar a Jenny Rivera porque integrantes de la banda MS estamos hablando evidentemente de Walo y de Alan ellos dicen que en efecto pues miren hay muchas y muy buenas dicen integrantes o expositoras de la música mujeres exponentes exponentes de la música pero como Jenny como la diva de la banda todavía no hay el avión donde viajaba la diva de la banda está perdido no hay rastro de él desde que despegó de Monterrey durante la madrugada del 9 de diciembre era la noticia que acaparó a todos los medios de comunicación y conmocionó a propios y extraños más tarde se confirmó la muerte de Jenny Rivera y el mundo del espectáculo se vestía de luto han pasado 11 años desde aquel momento y la silla de la diva se ha quedado vacía pues al día de hoy no hay cantante femenina que pueda ocupar su lugar así lo manifiestan los integrantes de la banda MS que llene los zapatos de Jenny híjole no 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 sé es algo muy fuerte no va a haber otra Jenny no va a haber otra Jenny definitivamente el espacio que ella dejó no lo puede ocupar nadie que vengan cantantes por qué no decirlo hasta mejor puede ser que sí pero el espacio que ella dejó ahí ese no lo va a ocupar nadie creo que cada quien tiene su manera de ser su esencia su personalidad su talento y creo que es lo que se trata de hacer creo que nadie acá vino a tomar el lugar de nadie creo que vinimos a escribir una historia diferente de cada quien lo que sí es muy seguro es que hay mucho talento femenino mucho talento femenino en la música regional mexicana que nos encantaría que pudieran tener la proyección que deben de tener pero definitivamente yo conozco muchos que tal vez pueden cantar mejor pero que a lo mejor no se ha dado la oportunidad o no se han abierto las puertas así tan sencillo a 11 años de su muerte se sigue hablando y escuchando a Jenny Rivera y es que en la industria musical ya se tienen los nombres de los favoritos la banda MS por ejemplo es consentida de su género posicionamiento que le ha costado 20 años de trabajo y muchos esfuerzos que en los próximos años ya no quieren repetir mira yo tengo yo tengo 46 años hablar de 20 años serían 66 años mi sueño sería el poder fíjate que un sueño personal lógicamente que es vivir siempre de la música y siempre estar en un escenario siempre he dicho a mi me encantaría morirme en un escenario de viejito lógicamente no todavía pero también uno de mis sueños que yo tengo es poder ser dueño de mi tiempo es un sueño muy personal porque realmente pues no somos dueños del tiempo podemos ser dueños de la banda dueños de la banda pero dueños del tiempo no si yo me voy de pasado mañana con mi familia de vacaciones de repente me puedo hablar Sergio y decime vente a grabar esto y yo tengo que dejar o sea de irme y yo si tengo el anhelo de un día poder ser dueño de mi tiempo si no tengo nada que hacer y yo a disfrutar el tiempo está bien cada quien decide cómo tener su retiro su futuro pero estoy de acuerdo con Alan y con Walo como Jenny no hay van a estar la MS este viernes y sábado haré en la Ciudad de México ok oye pero a ver como Jenny cuando Jenny fallece si era una sensación pero no la sensación que era después de que fallece creo que eso ya lo había logrado ya lo había logrado internacionalización había logrado internacionalización como lo había hecho en su momento internacionalización como lo había hecho muy bien gracias como lo había hecho también Selena pero creo que estos ídolos también desafortunadamente les juegan a favor cuando fallecen se generan estos ídolos que pasa que con el paso del tiempo muchas veces se desgasta la fórmula y va en incremento va en descenso perdón la carrera en declive y cuando fallecen en su momento cumbre creo que ahí comienzan los ídolos y por eso es que no se pueden si se potencializó Jenny Rivera una vez muerta pero estando viva era un hit de hits claro y como dicen justamente los integrantes de la banda MS era además el éxito porque pueden llegar otras con super voces esta personalidad del arrastre la conexión que había logrado con el público lo que se había expuesto sobre su vida personal y todo lo que lograba que el público y su gente se identificara con la historia de Jenny yo pienso por ejemplo sin demeritar ni quiero comparar pero no puedo evitar pensar en una lucha villa en una Beatriz Adriana incluso pero los tiempos de Jenny eran perfectos para su carrera y al momento que muere no olvido tampoco como la revista Hola con el perfil que tiene la revista Hola publica por primera vez en la vida a una mujer de ese género grupero en su portada o sea Jenny ya era Jenny al momento de morir sí o sea creo yo que a lo que me refiero es que cuando se forman ídolos tiene mucho que ver la forma en como mueren la edad de manera o misteriosa o impactante o trágica o sea murió como Pedro Infante no más y como John Lennon y como Selena pero como Pedro Infante en un accidente claro claro y en el momento cúspide y como este ahorita perdón no se me fue el nombre pero el de la bamba también una sola canción y justamente era una sola canción que le había pegado pero gracias a esa muerte y gracias es una palabra nada más por acompañar la idea pero en consecuencia a esa situación se vuelven famosos e ídolos siempre pasa que es como que hubiera pasado si siguieran vivos exactamente queda una pregunta que nunca va a tener respuesta y eso genera creo yo sin más pues pues morbo no sé cómo llamar oiga mi genia 11 era era chistosa como Nati y era como Nati sí tremenda oigan y ahora vamos a cambiar el tema y miren hace rato tú estabas hablando de Manuel que está lanzando un nuevo sencillo bueno pues efectivamente ya saben que ella en algún momento sacó un disco en Navidad en esta ocasión decide lanzar el tema icónico de Mariah Carey el All I Want for Christmas y lo hace en compañía de otra mujer que mira nada perdido porque justamente el tema de Mariah genera más de 9 mil millones de dólares al año de regalías como es casi una costumbre Emanuel le canta a la Navidad más de medio siglo en la escena musical Emanuel ha dado muestra de su versatilidad artística siendo aplaudido lo mismo con un tema navideño o compartiendo escenario con Manuel Mijares e interpretando los temas que en su voz ya son clásicos si existe una fórmula para el éxito pero nadie la encuentra existe una fórmula para que haya una canción que tenga éxito sí pero no la encuentras entonces dices no es que tiene que tener una buena melodía una buena letra tiene que tener un buen gaming tiene que tener sí, sí todo eso tiene que tener pero cuando te pones a escribirla pues no llega entonces no es una fórmula química creo que es una fórmula que está en el aire y que de pronto tienes la suerte de encontrarte con ella como dicen los gitanos bajan los duendes y cuando bajan los duendes ocurren cosas entonces no hay fórmula la fórmula es nada salir a cantar disfrutar lo que hace es encontrar los éxitos en mi caso arriesgarse yo creo que en mi caso sí está muy claro lo que fue arriesgarme hacer diferentes movimientos musicales o búsquedas y encontrarme con gente que me ayudó a que esa búsqueda se cristalizara pero una de las figuras más respetadas y de mayor prestigio en la industria musical no es el resultado de un trabajo en solitario creo que dentro de esa fórmula está la creatividad el talento la gente que te rodea con quien trabajas quien te da fuerza para seguir muchas veces a ti se te acaba se te empieza a acabar el gas llega alguien a tu lado que sigue con gas y te vuelve a dar ánimos y entonces vuelves a encontrar algo pero todo es un equipo nadie camina por sí solo de nada sirve tu creatividad si no tienes los músicos si no tienes una realista si no tienes un productor si no tienes la gente que mueve contigo tu música si no tienes la gente que te anima la gente que está a tu lado la gente que te papacha la gente que te critica en fin todo esto caminas y sobre todo pues la entrega y el talento ¿no? esto es obligado de acuerdo el éxito de la vida es el trabajo de equipo exacto o sea los hombres de orquesta creo que no existen eso de yo picho cacho vendo boletos y canto y bailo y también sumarte a algo que como bien decía Lalo es garantía o sea esta canción genera muchísimo dinero la cosa es que el público diga bueno ya me cansé un poquito de Mariah vamos a ver esta opción sí pero igual o sea como dices para público latino tal vez de repente pues dicen en lugar de la Mariah el Emanuel porque así le variamos y en verdad esta época está comprobada que para los autores de canciones navideñas para los cantantes que deciden lanzar temas navideños es cuando más ganan porque si una canción pega y la repiten cada año les genera trabajo sin tener que trabajar o sea les genera las regalías los mantienen activos y pues muchos de los cantantes exitosos por eso es que cada año en diciembre lanzan villancicos y todo este rollo para que funcione exactamente Michael o por ejemplo Addis que tiene sus dedos yo no pienso en el negocio porque yo soy grinch entonces mis villancicos son grinch entonces no, no yo no tengo la figura ganada y efectivamente fueron tan grinch que no más mi familia digo y yo los he oído pero ahí están en su canal pero tengo tiktok y voy a empezar a usar tiktok y van a ver van a ver el monstruo que voy a hacer van a ver gracias señora así descubrieron como se llama el canadiense Justin Bieber a Justin Bieber vamos a darle vuelta a la información mientras se lanza desde tiktok gracias amigo con estos días de frío baja mucho la neblina aeropuerto internacional de la ciudad de México había bajado tanto la neblina que los vuelos estaban cancelados y entonces nos encontramos a las hermanas Cortés a Lola a Lolita Cortés y a Laura Cortés su hermana Lola como que se nos escapó pero Laura nos habló del estado de salud de su hermana Lolita consecuencia del mal tiempo el viernes pasado todos los vuelos en el aeropuerto de la ciudad de México fueron suspendidos provocando retrasos y la evidente molestia de los usuarios Lolita y Laura Cortés fueron dos de las afectadas están cancelados todos los vuelos de la ciudad de México por el banco de niebla y nosotros teníamos que irnos hoy a dar masterclass a Mérida y nos vamos a tener que ir hasta mañana y ahora sí que una disculpa para toda la gente de Mérida pero pues es algo que está fuera de nuestro control y pues ni modo nosotros vamos a dar la masterclass aunque tengamos que recorrer una semana vamos a una semana pero vamos a dar la masterclass porque no está en nosotros quedar mal nunca entonces pues esa es la idea es esa entonces se les está avisando a los alumnos que pues no es cuestión nuestra apenas vio las cámaras de televisión Lolita Cortés emprendió la huida sin embargo es su hermana quien comparte cómo ha apoyado a la actriz en el proceso para erradicar el cáncer de mamá pues tú lo acabas de decir apoyándola 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 y aguantando y subo y bajas y demás y estoy echando así con esta con esa cara que perdón la cara pero parece que me agarraron en el aeropuerto pero pues echándole muchas ganas echándole ganas y soportando las altas y bajas de carácter que pues cualquier persona puede llegar a tener y dentro de su tratamiento es esperar junto con un medicamento a que siga la remisión y que en verdad el bicho llamado cáncer haya desaparecido en la mastectomía Laura gracias Lolita pudo escapar huir darse la vuelta seguramente no no está de ánimo para dar entrevistas que ya en algún momento platicó acerca de esta operación a la que se somete y yo la escuché con todo el ánimo del mundo incluso decía que para muchas mujeres que les retiran el seno después de un tiempo de que el doctor les pone un aparato para que la piel se estire un poco que después vienen esos tatuajes un expansor exactamente que vienen y les proponen hacerse la ureola donde está el pezón para que puedan sentirse a gusto y decía ella que ni siquiera se lo había replanteado que ella quiere un tatuaje pero que no quiere nada que tenga que ver con una ureola porque si ya la tuve tanto tiempo que ahora quiero algo diferente y con muy buena actitud entonces al parecer lo de ella quiere un erizo o no se hermano lo que quiera pero pues o sea ya trae un arco iris o una noche buena o un burro un ancla lo que sea pues si mira aquí lo importante es que recupero salud que pudo atender este tema del cáncer y ya no de ahí en fuera porque ha tenido varios temas también con las rodillas que ha tenido las operaciones y al final ella pues sabemos que ama el teatro le gusta está en el teatro es muy buena y pues que pueda estar bien es que es muy entregada Dolores Cortés es muy entregada a todo el trabajo entonces es intensa para bien hasta el límite ella va hasta el límite de sus capacidades físicas así es pero bueno hablemos ahora de Osvaldo de León porque tiene hijos pero ahora los hijos pues le andan reclamando varias cositas que tiene que ver con su trabajo entonces él está ahí como en conflicto de cómo explicarles porque dicen que no quieren que se ande dando besos en los trabajos en las telenovelas con otras mujeres que no sea su mamá o sea son celosos o sea son celosos su mamá exacto andan de celosos Osvaldo de León confesó que no le gusta que sus hijos vean las escenas de besos que llega a realizar dentro de algunos de sus proyectos fíjate que tienen prohibido ver la novela pero en la presentación de Minas de Pasión en la presentación atrás estaban poniendo el tráiler entonces ellos me estaban viendo salir y atrás estaba en el tráiler un beso con Lidia todavía el menor me ha dicho no me gusta que estés besando otras mujeres entonces sí me lo dicen y ellos me exigen mucho respeto a mi esposa no me dejan tener una discusión con mi esposa que bueno por un lado El actor reveló si estaría dispuesto a pedir cláusulas dentro de sus contratos con el objetivo de evitar ese tipo de escenas Hay actores que hacen eso pero todos están en Hollywood aquí al mexicano al latino siempre les gusta que haya algún beso en la película si hay una película de acción aquí en México te puedo asegurar que va a haber algún beso por lo menos Finalmente Osvaldo compartió cuál ha sido su secreto para mantener una relación estable con su esposa la actriz Victoria Camacho con quien se comprometió desde el 2015 Yo soy un libro abierto con mi esposa y todo eso se predica con el ejemplo entonces la manera que yo trato a mi esposa es como mis hijas van a buscar a lo mejor algún día a un hombre entonces si yo me encargo de ser mi mejor versión entonces estoy haciendo una labor enorme para mis hijos y también para mis varones porque a lo mejor ellos van a decir es que si lo hace si ya hago lo que mi papá hace voy a tener una relación estable y eso para mí vale todo y la comunicación y entender que si yo estoy casado con mi esposa Victoria nosotros somos una persona no es Victoria y yo nosotros somos una persona una carne y las decisiones las tomamos juntos y si nos vamos a pelear lo vamos a resolver no tenemos como opción el divorcio o sea no es una opción para nosotros qué bonito ya se fue muy lejos no nomás era un beso pero es que el tema es que el hijo te diga entonces tú les tienes que explicar ahí el más chiquito no sé qué edad tenga pero por lo que creo no capta todavía muy bien pero tampoco es para que vean novelas no sé qué edad tenga es que estaba el tráiler en la presentación entonces como que fue inevitable que se diera cuenta de pero si dice que no ven la novela que digo también una presentación una novela pues no lleves al niño porque sabes a lo que o sea si ese es tu tu línea el tema no lo lleves porque sabemos que a Osvaldo no le gusta que sean públicos él es una persona muy reservada entonces los expones no los exponga no lleve a eso y ya y ya si cualquier cosa no no le beses ah bueno entonces pásame tu juguete pásame tu iPad con eso con los besitos que doy acá pago eso entonces hijo es parte de la chiquita es lo que yo creo digo tanto las parejas y sobre todo los hijos digo saben a qué se dedica papá o mamá ¿no? bueno si están chiquillos les vas explicando si les vas explicando pero igual está difícil y ustedes si se darían besos aunque sus hijos se los despidieran que no si fuéramos actores pues si y ahorita hasta sin ser actor sí ¿tú si te dedicas a ser actor pues sí o sea es como él decía los que a lo mejor en una cláusula de contrato pueden no darlos no trabajan precisamente con la tecnología de aquí porque en Estados Unidos de hecho ahora es como la premisa o sea no besarse no da besos por contrato desde Camila va Gloria Trevi Edith González tampoco Edith González dijo no quiero actuar precisamente para no andar dando besos es que yo soy de los que creo si un actor y el lema de los actores es que prestan su cuerpo al personaje y no son ellos pues que besen pues sí una historia de amor sin besos pues que chafa yo estoy de acuerdo contigo Lalo pero yo no puse las cláusulas y bueno regresando y estamos de vuelta al segundo aniversario luctuoso de don Vicente Fernández el potrillo Alejandro Fernández ya se pronunció en redes y bueno él comparte en uno uno de sus recuerdos más preciados y escribe lo siguiente estaba dice buscando entre recuerdos y encontré uno de mis días favoritos viejo terco y lleno de dones a dos años de tu partida me sigues hablando a la oreja para recordarme las cosas que importan nunca nos faltes don Chente te amamos que bonito nunca nos faltes el líder de la familia el que movía todo el eje el patriarca don Vicente Fernández el generador de todo lo que conocemos como el Emporio Fernández en este momento nos enlazamos hasta el rancho los tres potrillos con nuestro corresponsal en Guadalajara Carlos Carrizales que nos tiene el reporte de lo que ocurre en el rancho de los tres potrillos en este segundo aniversario luctuoso de Chente adelante compañero muy buenas tardes Gustavo Adis Lalo Erika muy buenas tardes estamos precisamente aquí en el rancho de los tres potrillos donde en este momento está una misa privada en memoria de don Vicente Fernández nuestro charro de buen titán quien hace dos años partió de este mundo para dejarnos un montón un montón de canciones un montón de recuerdos y sobre todo un gran legado para la música mexicana en este momento pues como podemos observar el lugar está cerrado continúan llegando algunas personas familiares amigos cercanos todos ellos que vienen a recordar a don Vicente Fernández a hacer compañía a Cuquita a Alejandro a Gerardo a todos los familiares que están dolidos por este fallecimiento que a pesar de que ya transcurrió dos años todavía sigue doliendo esta ausencia como pueden ver el ambiente en este momento las personas que han llegado tristes de negro con esa melancolía que caracteriza a las personas que todavía extrañan a ese ser querido y estoy muy seguro que muchas personas en Guadalajara en México en todo el país e incluso fuera del país están con esa melancolía al recordar a nuestro charro de buen titán aquí estaremos pendientes para más adelante poder seguir informando sobre este suceso de recordar a don Vicente Fernández en el rancho de los tres potrillos de momento regreso con ustedes al estudio deseándoles muy buena tarde estamos pendientes muchas gracias por el reporte tan puntual buenas tardes hace dos años del adiós del gran Vicente Fernández y vamos a cabo una misa en este momento de manera privada oigan y vamos a cambiar de información y justamente en un día tan importante hoy para todos los mexicanos Carlos Bonavides quien en verdad creo yo que es uno de los consentidos de este programa por la confianza que nos tiene porque siempre está al pendiente de lo que requiramos nosotros recordemos que justamente el año pasado él se enfrentó a una bacteria desde el hospital estuvimos en enlaces y él dice y él dice que este día es importante ¿por qué? porque primero la Virgen le ayudó para librarse de esta bacteria segundo porque la Virgen no solamente logró eso sino también logró sacarlo de los vicios alejarlo de las cosas que le afectaban Carlos Bonavides nos compartió cómo cierra este 2023 luego de que a mediados del año su salud se viera fuertemente afectada pues este año ha sido perfecto porque he tenido salud estoy bien con mi familia y además he tenido trabajo y que tengamos mucha mucha resignación para lo que venga para los problemas enfrentarlos agarrar el toro por los cuernos y echarle ganas como siempre estuve en terapia intensiva y casi me lleva la huesuda pero este aquí estoy yo allá en el hospital dije lo que tú quieras Dios mío yo aquí estoy ya viví he vivido mucho quiero vivir más si Dios quiere pero con ganas con calidad de vida y si no tengo calidad de vida pues entonces lo que me reste de vida si me dicen tiene cáncer y va a vivir dos meses bueno pues dos meses disfrutarlo y darle gracias a Dios todos los días por amanecer y si Dios me da vida como yo quisiera vivir 100 años o 110 pues también y con motivo de las fiestas guadalupanas fue el actor quien de primera mano reveló estar vivo gracias a un milagro que le concedió la Virgen de Guadalupe pues cuando estaba fuimos a con Héctor Suárez a este a Colombia a Cali a Buga donde está el Cristo Negro y había una imagen de la Virgen de Guadalupe y yo al Cristo Negro y a la Virgen de Guadalupe le pedí ser famoso y pasaron años pero me volví famoso y se lo se lo agradezco al Señor Jesús y a la Virgen de Guadalupe que yo procuro ir todos los años si no en su día si un día a rezar porque cuando yo estaba en manos del alcohol y de las drogas fui ahí donde está el pasaje pasadizo donde ves a la Virgen en alto y le dije cúrame cúrame ya no soporto y mira ya llevo 15 años de no tomar ni de drogarme y en parte no en parte en todo se lo debo a la Virgen de Guadalupe finalmente Bonavides se declaró ser fiel creyente de la llamada Virgen del Tepeyac toda mi vida yo soy guadalupano 100% todo lo que yo he tenido y todo es un milagro gracias a la Virgen de Guadalupe gracias hay que creer aunque sea en uno pero la Madre de Cristo es como si yo le faltara al respeto a tu mamá o como si yo le diera un beneficio a tu mamá y tu mamá me diera un beneficio para mí es la fe lo que prevalece y acordarnos que no es Navidad es Nativitas el nacimiento del amor Carlito Dura es Erika así es justamente él seguimos platicando de varios temas y nos habla del deseo que tiene de apoyar a su amiga y compañera Rosita Pelayo cosa que nos parece maravilloso porque Rosita pues atravesa por problemas económicos y de salud tiene un cáncer de colon que está atendiendo y que todavía falta camino por recorrer si es lo que lo que estamos planeando mi mujer y yo ver en qué podemos ayudar ver en qué podemos este ayudar a mi gran amiga Rosita gran bailarina y actriz hija de don Manuel Pelayo el sube Pelayo sube y este ella y yo teníamos planes de hacer un programa de radio pero hemos trabajado varias veces ha sido mi esposa en telenovelas la quiero mucho la respeto mucho es una dama que la admiro mucho y lo que se necesite yo estoy con Rosita con todo mi amor Rosita te mando un mensaje para que estés bien para que salgas adelante y este y que recibas lo que Dios quiera pues yo creo que la ayuda no está de sobra para nada ahorita que Rosita está en espera de que le regresen este dinero de inversión que lamentablemente sigue esperando a pesar de la situación de salud tan grave que enfrenta sí según le dijeron para enero lo tendría hay que seguirle al tema para que si se cumpla pues porque lo necesite y además es su dinero ¿no? ya estamos de regreso y yo veo aquí a mis compañeros muy nerviosos porque justamente está aquí Santa Claus que viene a presentarlo Santa Claus esta es una navidad una navidad Santa bienvenido ¿cómo ves que se han portado? ¿tú qué dices de cada uno? ¿le han dado o no le han dado este año? híjole yo los estoy viendo desde arriba desde mi telescopio y se han portado más o menos ellos ellos regular los morenos los hemos portado mejor que los güeros regular regular pero bien bien al final bien Santa qué bueno que viniste que además te vas a presentar en el teatro para los niños ya lo están haciendo por la república así es muchísimas gracias por la invitación estamos con nuestro show Santa Claus espectacular una mágica navidad porque estamos haciendo una gira por todo México ahorita por todo México mientras estamos preparando los juguetes estamos dando shows con increíbles bailarines cantantes acróbatas un increíble malabarista y además mucha magia que justamente eso es lo importante ¿no Santa? de reconectar con la magia el el vernos inmersos en un show bonito familiar en donde sorprende a los niños a los adultos y sale uno de buenas claro es correcto aparte es lo que nosotros buscamos que haya mucha interacción entre entre el público con nosotros y también que vaya la familia en conjunto que llevan a la abuelita a la tía a la prima toda la familia oye Santa y los niños que están ahorita viendo el programa y que te están viendo en televisión y dicen no es posible como es posible que esté aquí Santa quienes vayan a ver la obra van a poder después no sé tomarse una foto contigo claro 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 al final del espectáculo pueden tomarse una foto conmigo si gustan ahora lo más importante Santa si yo me porté mal durante todo el año pero ya ahorita te estoy viendo aquí ahorita que estoy en mi casa los niños que están viendo en la casa y que se portaron un poquito mal pero todavía faltan algunos días para el 24 aún hay tiempo para que el camino se enderece y ese juguetito pueda salir la verdad pues puedes hacer ahí tu esfuerzo y también todos los niños en casita pueden hacer su esfuerzo de portarse todavía bien pero todo el siguiente año tiene que seguirse portando bien porque si no año tras año se van a acumular ahí los carbones y después el postal de carbón o exacto y a ver tú todo el año estás en el polo norte trabajando en los juguetes viendo cómo se portan los niños pero con la señora Clos para no tener tanto frío sí es correcto la señora Clos es una parte fundamental de pues de de toda esta magia de los regalos porque ella me tiene que preparar las galletitas para que sea el motor de seguir haciendo juguetes y organizar listas es mucho trabajo realmente y Rodolfo ¿dónde está? Rodolfo junto con sus hermanos este renos ahí organizando ya las quinielas a ver quién corre más rápido oye y y y está bien que se les deje leche y galletas a los renos en la noche del 24 o mejor no 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 la leche y las galletas es para es para ay yo yo pensé que era perdón para ellos no a ellos déjenle este pastito y aguitas sí 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 para mí son las galletas y eso sí que no se acabe la tradición Santa y qué pasa en la obra de teatro porque entiendo que de pronto da un giro en la historia y está en riesgo la propia cena de navidad los regalos y todo claro claro los protagonistas son dos niños Mary y Chris Max y ellos tratan de llamarme y afortunadamente me contactan para que yo les ayude a salvar su cena navideña porque los papás están muy metidos en sus asuntos y olvidan lo esencial de la navidad ni árbol de navidad tenían entonces yo afortunadamente llego pero ahí hay unos animalitos bueno seres extraños que seguramente ustedes conocen que son verdes y peludos y que odian la navidad los grinches son varios son varios no solo es uno son varios pero también que importante es el trabajo en equipo y Santa Claus afortunadamente no está solo cuenta con muchos niños pero también con la ayuda de sus duendes claro ellos me ayudan los elfos exactamente me ayudan a salvar la navidad exactamente y es cierto que ven todo y luego van y le cuentan todo a Santa y a su sí ellos están muy pendientes de todo lo que hacen los niños entonces ellos me informan y me dicen ah Pedrito hizo tal 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 y ya yo sé si darle un buen regalo los elfos son los chismosos sí un poquito pues mira los elfos podrían trabajar de primera mano somos comunicativos por eso yo quiero aprovechar que estás tú para ver que te van a pedir mis compañeros a manera abierta que se entere lo que quieren teniendo aquí palanca pues ya de una vez empezamos contigo empezamos güerita que le pides a Santa primero le agradezco a Santa porque siempre ha sido bien bueno conmigo y le pido salud para mi familia y que nos ayude a que se acaben las guerras sí definitivamente definitivamente por favor y ya de pasadita pues que todo salga bien para mi boda excelente por favor siguiente otra voz más vacaciones y tú Adis yo quisiera sentarme en tus piernas ahorita pero creo que ya no que fue mucho verdad la verdad pero yo quiero decirte que gracias por traerme una familia y que mis hijos te esperan con mucha ilusión muchas gracias gracias claro que sí siempre vamos a estar ahí la familia unida gracias tú Lalo yo soy más banal hermano yo un coche un departamento y se puede el amor garantizado este pero bien firmado mejor híjole híjole que me porto bien te lo juro pides demasiado te lo juro que ya no hablo ni de Mary Uribe pero por favor hermano bueno vamos a ver hay que seguirse portando y un 20-24 nada más con trabajo y con salud excelente oye Santa y dónde te puedo ir a ver a qué teatro estamos vamos a lo que le comentaba que estamos en gira ahorita pero cerramos la gira en el teatro del parque Interlomas ok el 23 de diciembre en funciones una y cinco de la tarde es que en Jesús del Monte aparte es un centro comercial padrísimo está muy padre y el teatro está increíble está lleno de restaurantes y demás sí claro y además vayan ahí se pasan con la familia pasan a ver el show se toman una foto conmigo y listo ya para la cena de Navidad gracias gracias muchísimas gracias aplausos Santa gracias estamos de vuelta y vamos a ver qué sucedió con Matute Octava Arena Ciudad de México que es una locura para cualquier artista para cualquier agrupación y ellos lo hicieron con lleno total prendieron tres horas de súper buena fiesta y tuvieron varias invitadas vean invitados Matute se presentó en la Arena Ciudad de México con su Party Monster Tour la agrupación se mostró agradecida con el público que por octava ocasión llenó el recinto estamos llevados a dedicar estas canciones a unas personas que están aquí y significa el mundo para nosotros y cuando te digo el mundo es el mundo gracias estas canciones van a dedicar a cada una de las personas que de todo lo que pudo haber hecho en esta maravillosa ciudad decidieron gastar su dinero comprar un boleto y pasar esta noche con Matute gracias como es su tradición interpretando éxitos de la década de los 80 Matute convirtió en una gran fiesta el concierto que tuvo como invitados especiales a grupo La Lupita y Daniela Romo pues buena noche buenísima la noche con Matute y que ahora contaban que esta parte los que estaban a mero adelante tienen acceso como a los dreamcitos y ahí Barra Libra se amerita para la fiestota que está con puro éxito pues que padre como dicen como una boda sin novios y La Lupita una banda icónica y digo igual Daniela Romo pero la Lupita con grandes temas claro o sea la verdad es que está creo padre yo tengo amigos que fueron y que dicen que espectacular que prometieron no recuerdo si para abril o mayo vuelven a presentarse en la arena anunciaron ese día y pues bastante bien nosotros nos quedamos con ganas de ir pero estábamos conviviendo con Adis en la reunión en karaoke bailando cantando sí hombre y mientras Matute triunfó en la arena Ciudad de México ustedes estaban en casa de Adis Romeo Santos el rey de la bachata estaba presentando en Venezuela con un retraso de 7 horas no 8 ya lo sé que es de 9 a 10 11 12 1 2 3 4 7 horas de retraso ¿por qué? por eso ay no pero mucho Romeo Santos se encuentra en el ojo del huracán y es que el cantante se volvió tendencia a través de las redes sociales luego de que este fin de semana saliera retrasado con más de 8 horas durante un concierto que ofreció en Venezuela y es que el espectáculo estaba programado para iniciar en punto de las 21 horas del domingo y no fue hasta pasadas las 4 de la mañana del día lunes que el cantante salió al escenario horas de espera el público del cantante no se movió ni un segundo de su lugar esperando escuchar al llamado Rey de la Bachata quien afirmó todo el malentendido se debió a los organizadores del evento yo llevo 26 años de trayectoria pueden googlear pueden documentarse pueden informarse a los que no conocen mi reputación nunca le he faltado el respeto a mi público nunca he llegado tarde nunca he cancelado un show esto es sencillamente totalmente culpable la empresa que organizó el evento y aunque no es mi culpa siento la responsabilidad de nuevamente pedirle excusas a ustedes por esta situación finalmente Romeo agradeció a sus fanáticos y así brindó por la paciencia que su público le tuvo tras dicha situación pudiera abundar un poco más y darle más detalles pero no quiero bajar la nota y quiero traerles un poco de alegría bajo las circunstancias quiero hacer un brindis esta noche con los mejores fanáticos del mundo y evidentemente con los más pacientes que Dios no los bendiga que Dios no les suele el rey de la bachata Romeo Santos dicen que se llamaba Romeo pero cantaba como Julieta oye no y de lo que decía de buscar en internet si ha tenido malas presentaciones realmente no recordemos cuando estuvo aquí en la Ciudad de México que se armó un relajo pero por falta de estacionamiento cosa que no depende de él y este retraso del concierto se debió a que el organizador realmente es un narcotraficante y desde cárcel organizó los dos conciertos y ya había estafado a otros empresarios trayendo el concierto de Anuel exacto y de hecho el Ministerio Público de Venezuela se asigna fiscalía porque van a investigar a fondo y sancionar todo lo que tiene que ver con esta organización del evento y quien lo organizó imagínate desde el bote organizando eventos regresamos aquí de primera mano y miren tenemos ya aquí en la línea lo prometido es deuda y aquí está don Pedro Rivera quien saludamos de primera mano don Pedro le saluda Adis Tuñón gracias por tomarnos esta videollamada don Pedro sé que para para todo el público de Jenny son días es un día tristo fueron días tristes pero la familia lo vive diferente y más en este momento que como nos llamó la atención que es el primer año que usted no se pronuncia ¿cómo no me pronuncio? que usted no pone nada en redes que usted no no se hace presente y la gente nos preguntamos ¿por qué don Pedro Rivera tendrá esta limitante por parte de los hijos de Jenny? oh no claro que no ayer hicimos un en vivo muy bonito se festejó el día en el aniversario de Jenny tuvimos un buen mariachi le cantamos sus canciones le dedicamos muchos algunos rezos así de que estamos completamente bien no hay ninguna restricción no hay que bueno que lo dice don Pedro porque pues ha de ser muy difícil usted como papá de Jenny que todos decíamos bueno será que no lo deja ni hablar de su hija no si como no si si no hay no tenemos ningún problema por ese lado todo está muy bien lo que sí don Pedro de este lado le saluda Erika es que ahora justo que usted se reúne con Doña Rosa que están con algunos fans que hacen toda esta celebración o conmemoración a Jenny pues si Doña Rosa le pregunto a usted qué canción vas a poner de fondo la que vayas a poner está en tu editora o no la ponemos mejor o sea andan cuidadosos ahí con esos temas pues no 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 qué canción qué canción pues no no pusimos ninguna canción le cantamos canciones normales le cantamos canciones algunas de algunas de ella yo canté tres de ella que no son de la editora no llega el olvido qué me vas a dar si vuelvo exacto ya lo sé o sea que pues como le digo todo todo está tranquilo todo está bien y con el favor de Dios todo va a salir bien más adelante claro don Pedro lo saluda Lalo Carrillo qué bueno que pueda celebrar pues recordando a su hija en un momento tan desafortunado pero también la realidad de las cosas es que no todo está bien porque cuando entre familia hay demandas me imagino que se genera un sentimiento también de frustración porque no era lo que su hija quería no claro que no y también es frustración para nosotros y todos los que los que quedamos aquí en la tierra porque no no nos esperábamos esto pero pero todo todo a todo le damos le damos bienvenida porque si nos si nos ponemos tristes o algo pues yo creo que no no vamos a salir bien yo espero que todo se vaya a arreglar tranquilamente pues ojalá porque se hay hasta demanda don Pedro oiga cómo le fue con el minuto que cambió mi destino porque creo que a la señora Rosa hubo cosas que no le gustaron bueno mi señora pues mi señora hay muchas cosas que no le gustan pero pero yo creo creo yo que todo estuvo muy bien estuvo bien padre muchas gracias y me dijeron adelante por favor si si gracias me digo gracias por la oportunidad oiga don Pedro me dijeron que iba a estar usted con su novia donde anda la novia bueno la novia está la novia está en su casa ahorita y y vamos y nos vemos muchas veces sábados y domingos para ayudarle en su negocio estamos vamos a tener un negocio de un negocio de café que creo yo que nos va a ir muy bien se va se va se va a llamar fortaleza y vida punto com y esa y esa es algo muy bueno estamos tratando de salir adelante todo la vida todo el tiempo estamos levantándonos temprano para hacer algo en la vida que bueno oiga don Pedro y como ha tomado ella esta exposición pública que así como vemos personas que nos da gusto verlo acompañado que parece que por lo que parece es una buena mujer muy trabajadora hay quien también critica y feo como lo ha tomado ella bueno quien ella quien de cual de las dos pues su novia no 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 pues bien 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 nosotros por ejemplo yo no peleo con nadie me critican tengo muchas ofensas muchas críticas muchos que ir pero pues no no tengo yo por costumbre contestarles ni crearme más enemigos y así también ella así nos dejamos llevar y llevamos una vida muy a gusto y por favor de Dios vamos a salir adelante claro don Pedro justamente en este año hace un par de meses en septiembre en una entrevista usted reveló que tenía todavía varios temas inéditos de Jenny Rivera ahora en el marco del decimoprimer aniversario podrían salir estos temas que usted tiene en su poder y claro 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 pues todo lo que todo lo que me pertenece debe de salir al mercado y cuando y cuando lo va a hacer porque justamente antes el alegato era que no salían por respeto a los nietos a los hijos de Jenny Rivera ahora que hay un conflicto y que ellos no se tocan el corazón para entablar una denuncia no podrían ustedes pues ya sacar esos temas que le pertenecen sí claro pero siempre siempre he tenido yo el respeto hacia ellos nunca he hecho una publicación que compita con la de ellos y pero lo vamos a lo vamos a empezar a hacer lo vamos a empezar a publicar como debe de ser pues el pleito el pleito normalmente parece que es conmigo pero en realidad es el coraje que tienen con Rosy y con Juan pero por mí no hay ningún problema como les digo yo estoy confiado de que todo va a salir muy bien así sea sí don Pedro preguntarle también a 11 años de la muerte de Jenny quedaron muchas preguntas para ustedes hubo algunas que se resolvieron con respecto a lo que sucedió aquel día o sea hubo más indagaciones investigaciones reportes por parte de autoridades hubo algo nuevo o quedaron igual que todos nosotros no la duda por lo menos en mí la duda la duda y qué sucedió siempre va a estar dentro de mí porque hasta los abogados que nos recomendaron para para hacer reclamos y buscar los dueños del avión y todas esas cosas al final de cuentas dijeron que era un caso perdido entonces ya como quien dice ya no tenemos nada que hacer y nos tenemos que resignar oiga don Pedro acaba de decir usted que en realidad es el coraje que le tienen a Rosy y a Juan por qué les tienen coraje Gustavo no entiendo yo qué relación tuvieron durante el tiempo que trabajaron juntos yo estaba muy tranquilo trabajando en mi compañía no tenía problemas y de repente ya me di cuenta de que no tenían ellos un trabajo y a mí se me hace fácil decirles como tienen el conocimiento por mí yo no tengo ningún inconveniente que trabajen conmigo y pues yo creo que eso eso les debe de haber molestado pero en realidad no sé cuál es cuál es el problema que tengan entre ellas oiga don Pedro con las con los derechos pues evidentemente vienen las obligaciones y queda pendiente a 11 años de esta muerte de Jenny donde perecieron otras personas que nunca vieron un centavo ni en peso ni en dólar partido por la mitad que puedan ellos exigirle a la actual administración de Jenny Rivera el dinero que les corresponde a los familiares ¿qué opina usted de eso? Bueno ahí yo no tengo mucha opinión sobre eso porque se supone que ellos estaban trabajando por un sueldo ellos ellos no sé qué arreglo tendrían no sé qué clase de firmas habría entonces no sé yo si tengan la obligación de darle del departamento de Jenny algo a todos ellos porque muchos iban por gusto muchos iban pues llevaban una vida todo muy bonito todo era fiesta entre ellos entonces ellos llevaban una vida muy bonita lo bonito sería tener a alguien de ellos en frente para que ellos explicara realmente qué es lo que hay por delante porque yo no veo documentos legales firmados que alguien tenga una obligación por lo pronto la familia de Jorge quien peinaba Jenny estamos hablando que entabló en ese tiempo una demanda contra quien resulte responsable en esto y diciendo que trabajaban por honorarios y que la familia dejó de percibir un centavo a la muerte de su familiar de Jorge bueno de asuntos legales no entiendo yo mucho pero toda la persona que haga un reclamo a lo mejor tiene un derecho pero para eso existen las leyes y todo que son las que van a decidir claro don Pedro se van a arreglar como familia para estas fechas ahora podrían reunirse o sea ve que esto pueda tomar forma o ya está perdido yo siempre he estado con ese sueño siempre he estado dispuesto yo 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 platico con todo el mundo y en realidad yo no tengo problemas pero si hay problemas entre la familia pues yo me tengo que aguantar y no me voy para un lado ni algo para el otro siempre estoy soy neutral y a todos los atiendo a las personas que me llaman las atiendo si quieren que esté en un lugar si me puedo partir yo voy para acá voy para ahí voy para allá y si estamos reunidos ¿con quién va a cenar ahora usted? ¿cómo le va a hacer? bueno yo siempre espero espero solito que alguien me llame si alguien me llama papá lo espero a tal hora yo ahí estoy entonces nunca nunca me he negado de una invitación oiga don Pedro y con esa neutralidad que dice caracterizarlo ¿qué opina sobre el mensaje contundente que da Chiqui Rivera en un escenario haciendo alusión de una amenaza por medio de redes sociales lo hace alusión a una amenaza que atenta pareciera en contra de su vida y que mucha gente atribuye a que se lo podría estar adjudicando a su hijo Juan Rivera podría ser como usted lo dice pero si fuera de ese modo no entiendo yo por qué no tendría que dar el nombre de quién teme y si ella está públicamente denunciando una amenaza hacia su persona ¿qué tiene para decirle a su nieta? pues esa es una amenaza al aire porque ¿yo cómo voy a lanzar una amenaza contra los medios de México y que lo tomen para ustedes? Ok Pedro fíjese que ahora en el marco de los 11 años de que desapareció nuestra querida su hija Jenny Rivera mi amiga Jenny Rivera yo dije si Jenny viera cómo está la familia se iba a poner muy triste pero inmediatamente pensé dije no si las broncas estaban desde antes y así eran las broncas desde antaño ¿no don Pedro? todo el tiempo ha habido broncas porque en todas las familias en todas las familias así es Gustavo entonces como somos una familia de controversia somos una familia que le deja dinero a la gente que nos está hostigando siempre que le deja dinero a los que nos están halagando y todo pues entonces somos una familia que la gente tiene que hablar y tenemos que aceptar por eso es que yo tomo el camino de no contestarle de no contestar nada de no ofender a nadie me insultan y le digo muchísimas gracias por su comentario entonces yo creo que vamos a estar en paz oiga don Pedro ahora que como decían vienen las fiestas decían mi güera vienen las fiestas y usted tiene novia y usted sigue trabajando ahí con doña Rosa comiendo sabrosito haciendo sus envivos ¿cómo va a ser esto? ¿va a convivir su novia actual con su familia o usted cuide ese espacio? ¿qué piensa hacer? esperar a como vengan las cosas en primer lugar nosotros tenemos que portar respetuosamente para la familia para mis hijos para todos y lo mismo tiene que hacer ella comportarse como una dama ante ellas no contestar ofensas y siempre tratar de ser una persona agradable don Pedro justamente usted respondía en algún momento lo escuchaba en uno de los envivos sobre varias preguntas que la gente tenía de esta su nueva pareja donde usted decía no, no aquí no hay nada de por interés ella trabaja se levanta muy temprano tiene su negocio ¿cómo era esto para que nos lo cuente? bueno era que por ejemplo yo fui a una ocasión hace un año y medio y pues ahí ella me invitó a su puesto yo canté una canción entonces ya le mandé un saludo ya me invitó a su puesto fui para allá ¿un puesto de qué? un puesto de de puestos se llaman aquí los tendejones donde se ponen cosas para vender entonces ¿desguesadero? sí desguesadero puede ser pero es puesto bien formal bien hecho que puede una mujer que busca belleza encontrar encontrar de todo ok entonces ella tiene su negocio es una es una persona muy inteligente para vender ella le puede vender huevos a las gallinas entonces es una persona que siempre está buscando la forma de salir adelante y con el conocimiento que yo tengo entonces podemos salir adelante los dos hasta le propuse que hiciéramos que hiciéramos el negocio del café le está yendo muy bien ella en cada unidad que vende ella gana 20 dólares entonces y ahora con esto del TikTok y de toda la publicidad y de todo lo que hablamos pues ahí le va muy bien ahí la gente ya va y la visita y sin anunciar ya le compran así de que creo yo que no necesita ella preguntamente nada de mí oiga don Pedro una última pregunta usted va a sacar ya los temas que tiene de Jenny Rivera porque les pertenecen a usted yo pregunto a los hijos de Jenny les toca algo de esas regalías o nada bueno nos vamos con lo que dice con lo que dice el contrato del 2005 que por ejemplo yo como yo como como padre de ella y como padre de Lupillo sin que sin que haya ningún documento firmado ni nada yo por el cariño que les tengo les daba el 50% de los cheques que llegaban entonces puede haber entre ellos en su mente esa idea y no es esa idea porque nos tenemos que ir por lo que dice el contrato si ya no estamos haciendo trato con ninguna con ninguna marca transnacional y ya no hay un cheque que venga por una licencia de un disco pues no les tengo que dar nada nada no no lo que les tengo que dar es lo que dice el contrato el 10% de las ventas wow y es lo que les va a dar pues es lo que usted como profesional puede preguntar a una marca transnacional que es lo que los artistas reciben los artistas los artistas en una marca transnacional pueden recibir el 15% pero si se devuelve un casete que lo vendieron en 6 dólares al artista se lo cobran por la devolución se lo cobran en 8 entonces si hacen reducciones de la caja del CD se hacen reducciones del celofán del CD se hacen reducciones de la portada de todo y yo no les hago ninguna reducción absolutamente de nada pues ya ya entendí que les va a tocar el 10% y que pues el 10% ya entendimos pues no soy no soy yo el que va a decidir esto se va a decidir legalmente sin ningún tipo de ventaja ni nada ok oiga y la demanda de ellas o de ellos sus nietos en su contra ha avanzado en algo pues estamos esperando el que lleva el que lleva ese ese asunto es Juan y también a Juan directamente le puede preguntar cuando cuando va a salir algún tema de Jenny Rivera por ejemplo ahorita estamos trabajando en el catálogo de en el catálogo de Chalino Sánchez vamos a trabajar en el catálogo de Valentín Elizalde ok y vamos a trabajar en todos los catálogos perfecto pues se ve que tienen muchísimo trabajo eh don Pedro gracias a Dios le mando un fuerte abrazo en este aniversario luctuoso número 11 de la gran diva Jenny Rivera para nosotros la gran diva para usted su hija mayor le mando un abrazo y muy buenas tardes mi agradecimiento para ustedes Gustavo y todo su equipo gracias muy buenas tardes don Pedro él es don Pedro Rivera desde Long Beach California y tenemos oigan el nieto de cepillín Eddie necesita donadores de plaquetas para continuar con su quinta quimioterapia si usted puede apoyar los requisitos completos están en pantalla y en nuestras redes sociales sería en el hospital ABC de observatorio aquí en la Ciudad de México a nombre de Eduardo Manuel González el nieto de cepillín Eduardo Manuel González necesita plaquetas es decir sangre buenas tardes compañeras hasta mañana hasta mañana hasta mañana y y y y